Los pilotos aportan al éxito general de la aerolínea, los trabajadores de United Airlines están solicitando a la gerencia que ayude a completar un contrato con reglas de trabajo modernizadas, en sus palabras, que no solo permitan y alienten este crecimiento, sino que sigan atrayendo a los mejores pilotos a la compañía.